Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. Yo solo me hubiera conformado solo con el Addison S. U, B, F, B, estos son alemanes, ¿no? Sí. Con pinta a la raya. Raya Prime. La verdad que va volando. ¿Qué es eso? ¡Olo, olo, olo! Yo no… Cuando va mal digo que va mal y cuando va bien digo que va bien. ¿Qué coño le he hecho si llevo poniendo a Jari? ¡Oh, hermano! Al todo el rato, tío. En todos los partidos ya. Ya le he pillado. Yo estoy calentito. Lo hice por el tiempo que no lo he visto ni tres partidos de ellos. Joder, sí que he visto más de tres partidos de Franky. Los de Holanda, te estoy diciendo. Llevas la finalera de cinco partidos jugando con Holanda. No sé si no. Pues te he dicho que he visto más de tres. Cinco. Jodito cuatro. A mí, realmente, lo que más me ofendió de la promoción esa fue Alexander Arnold y Joe Gómez. No, no, te rías. Sí, sí, pero… Me querían beber el ticket, a ver. Le dirían que no, que Alfonso seguió el rendimiento que esperaba. Yo quería devolver el invierno. En plan de, oye, perdón, ¿tengo todavía la…? Y Alfonso, ¿qué tal? ¿Lasher sigue jugando o no? No sé. La semana pasada dijo un directo. ¡Madre mía, cómo giran los jugadores! Mario, salúdame y saluda a mi amigo Miguel y que chingue a su madre, el yoe puta y chinea. Quiero usarlos bien, mandándole un saludo a mi mamá y a Cacho culo gordo. Te voy a marcar a otro día. Te voy a marcar a otro día. Te despido. Te voy a marcar a otro día. Ya, Rijkaard es él también, ¿no? Sí. Bueno, también, él solo. Bueno, pero creo que… ¿Cómo hace? Sabía yo que tenía que marcar a otro. ¿El perder ese? No, es de Green. Irk se retira este año. Qué asco me da de Green, tío. Estoy manejando bien el partido, pero… Típico, Pogba. ¿Tú tienes algún problema con la Premier, Axel? Sí, muchos. ¿De Bruins o de Valorado? Sí, hombre. En Bergega que arregleó Hazard. A ver, dime tres jugadores o cuatro con mejor pase que de Bruin. ¿Busquets? No, Busquets precisamente no. Busquets tiene buen pase. Busquets tiene buen pase. Busquets está cada día más acabado, ¿eh? Artur tiene buen pase en corto, pero tiene que demostrar más lo que hace de Bruin en largo, por ejemplo, ¿no? Eh… Modric. A ver, Modric es bastante mejor que de Bruin. ¿Tú dos? Messi también. Hombre… 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 No, joderme… Sí, sí, digo… Digo que no tiene mucho más pase tampoco, Modric es que… Yo creo que le dices a Guardiola que de Bruin en sobrevalorado y te da una hostia. Bueno… Pues llamaré a Mateo y le dirá al Pep que está expulsado. Y ya está. No, Maddie, no lo he visto. Anthony Davis dice que se lo ha visto. Ah, Anthony Davis. Eh, no. ¿Ha pasado? Yo es que… Tampoco tengo una idea. ¡Qué vergoneta! Pues así va a ser mi piada de rota de Robotic. No… Puede ser, eh. Vamos a hacer unos cambios. Joder, macho. A la tela de gol y me iba ganando, tío. Mira… Saca Ibra y me gana, casualidad. ¿Dónde tengo? Joder, él también vuela, eh. La verdad que… No, no, es alemán. Mira el escudo ahí arriba a la izquierda. No, en serio. Es que te decía, Máximo, que el Kingdom no puede jugar. Joder… Joder… Y he estado probando el ante, muy… Sobrevalorado está Agüero. Agüero es el máximo valorador de la historia del cine. De City, creo. Agüero no está sobrevalorado, eh. Está más sobrevalorado de Brink que Agüero. Y de la Premier… Pero… ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Hacer clip por eso, por Dios. No sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que haga clip, por favor. Pensaba que era a correr. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder… Igual sí, pero… Dicen que lo ha hecho, pero ante Gullit. Estoy viendo. Puede ser, pero yo no he hecho nada, eh. Vale, ¿te acuerdas cuando has entrado… ¿Te acuerdas cuando ha tirado… Que lo ha parado de Gea? Pues has entrado con Gullit y te lo has llevado por delante. ¿Y ahí qué? ¿Qué es la fe? Has entrado con Gullit… Al círculo, a la entradita… Y te lo has llevado por delante. ¡Uf! Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Joder… ¿Buena? La típica pausa por poner nervioso. La típica, que voy a poner a saco y tal y… Uy, carros. Ah, no, que va al córner. Eh… Suya, suya. Hvv, putos. Dos meses regalando mi dinero. Uy, uy, uy. El juego quiere. El juego quiere, chicos. Si ya me ha marcado un rebote y un penalti… El juego quiere, a mí. Uf. Venga, va. Miguel. Sí, sí. No vi. Guillaume. F***. ¡Oh! ¿Qué dices?! A mano cambiada contra pie. Ha hecho la de… Aquaplanet. Escúchame, a mano cambiada contra pie. Eso es imparable. Eso no lo haces en la vida real. Es imposible. Mira. ¡Uy, uy! Ah, no, gira. Ah, no, gira a mano cambiada. Ya, pero falsísimo. Es imposible. Esto no… Es imposible. Te digo yo que te quedas clavao. Mira que la jugada sea buena, tío. Imposible. ¿Qué parece una vida real? Uy, patito. Depp. Nada, este es el… Ya se iba al córner, pues imagínate ahora. Pfff. 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 Enhorabuena. Por la victoria. Pfff. Joder, macho. Al final… No, este gol de Kevin fue bueno. Pero luego… Lo de siempre. Lo rebote. Y un penalti que yo… Pues no, ni pensaba que había hecho. Pero bueno, también… No juego mal. Y hoy seguimos ya con las eliminatorias. A ver si consigo ganar el torneo. Ayer jugué bastante mal. Y aquí puede tocar Pogba, Hazard, Jordi Alba, Pjanic. Nos toca Rondón, que lo vimos de cerca el otro día en el partido de Argentina y Venezuela. Sobre de 50.000 de Division Rivals. Camina, chicos. El primero. Tenemos Sif. No puede ser, Rondón. No puede ser. Vale. Vale. Es el directo de Venezuela. Es… Uy, el directo. El vídeo de Venezuela es esto. Rondón no sale en rojo. Rondón no sale en Ith. Y luego el resto va a ser… Lamentable. A ver, ¿queréis que abran los tres Ith? Estos estando Pogba, Hazard y demás. ¿O no? Like si queréis que los abra. Ah, si lo voy a abrir igual. ¡Camino! Venga, vamos, monedas. No me lo puedo creer. Pero Rondón, hijo mío, Rondón. ¡Tres Rondón! ¡Tres Rondón! ¡Ya! ¡Camina, por favor! ¡Vamos! ¡Belga! ¡Francés! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡O sea! ¡No me lo puedo creer, Salomón! ¡No me lo puedo creer! ¿Esto qué es? Otra vez Rondón. Último sobre. ¡The last one! ¡The last one! Abre con el dedo metido en la nariz. ¡Claro! Abre con el dedo metido en la nariz. ¡Claro! Como si fuera bobo o así. ¡Sí! ¡Aleluya, EA Sports! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, EA Sports! No me... ¡No, no, 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 no! No puede ser. No puede ser. ¿Visteis el vídeo de ayer? ¿Visteis el vídeo de ayer? ¿Alguien vio el vídeo de ayer? ¿Habéis visto el vídeo de ayer? ¿Lo que pasó ayer? ¿Habéis visto el vídeo de ayer? ¿De verdad lo habéis visto? Entenderéis mi enfado. ¿Qué es esto? ¡Qué fraude! ¡Kimmich! ¡Bueno, bien! ¡Me importa! ¡Dos caminantes! ¡En 4 sobre de 125.000! ¡Y 5 de 100.000! ¡Dos! ¡Por 25 euros me como una puta de mi esquina! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete!